Claramente es la noticia del día de hoy en Baigorria. Una de la mañana, bomba embolotaba en poder de la comisaría vigésimo cuarta. Empezó a arder y fue incontrolable el fuego que se apoderó en el móvil de la policía. Tuvieron que llevar los bomberos voluntarios una de la mañana a la comisaría vigésimo cuarta. La camioneta estaba estacionada enfrente en lo que es ahí los galpones de la Rauri, la firma de la Rauri, donde trabaja y prepara su auto para el TN Leónel de la Rauri, que está justo enfrente de la comisaría. Ardió de esta forma. Horas más tarde, desconocidos disparos contra la garita donde habitualmente se encuentra o un personal de seguridad o el sereno del corralón municipal. Siete disparos. Menos mal que el sereno en ese momento, cuatro y cuarto de la mañana, estaba en el baño. Y se salvó porque hoy, nos decía el comisario Mendoza, nos tiraron a matar. Hoy lo charlábamos con él, no tenía ánimo de salir al aire y se me vinieron a buscar de todos lados, no hablé con nadie, pero siento que me mojaron la oreja, dijo Marcelo Mendoza. Y que, claro, dice que estos dos hechos guardan relación con los allanamientos que hubo en las últimas semanas en Baigorria y que el propio Mendoza estuvo encabezando. En barrio Santa Rita, en barrio San Miguel, sobre calle Santa Fe. Y ayer, entre el municipio y la policía, derrumbaron una de las casas donde se hizo el allanamiento, donde era un búnker de droga. Entonces, este incendio y la balacera contra el corralón municipal, la policía lo entiende como un claro mensaje hacia la policía por encarar este tipo de acciones. Estuvo Benguechea, el jefe de toda la policía de Rosario, hoy en Baigorria, el jefe de la unidad regional 2, para ratificarlo a Mendoza en su cargo. Hoy, en la reunión que hubo con la prensa, el intendente Maglia le ratificó la confianza a Mendoza. Dijo, confiamos en Mendoza, el comisario, que es de los de antes y que no se va a intimidar por estas acciones y enfrentará a los delincuentes si es necesario o a los narcotraficantes. Así que, respaldo policial y político para Mendoza después de este incendio que veíamos y esta balacera hoy en el corralón municipal. Y dijo, sí, me mojaron la oreja, pero les mando un mensaje. Váyanse de la ciudad porque los voy a buscar. La palabra de Mendoza, después que ardía de esta forma la camioneta que hace seis meses le entregaba allí sobre la vereda de calle Moreno y que a través de esa bomba de fabricación casera le arrojaron para que se incendiara de esta forma. Abatido, apesadumbrado, el comisario, pero con el respaldo político y policial de ni más ni menos que Ben Huechea, el jefe de la unidad regional 2 de policía.